¿Qué es el tema de las relaciones platónicas? El tema de las relaciones. Cuando al teléfono marco tu número y no me atrevo a llamar. Contarte que yo no dejo de soñar. La dulzura de tu mirada. Tocar tu amor. Sentirlo en tu piel. Quedarme dormido a tu lado. Quisiera decirte tantas cosas y no te digo nada. ¿Y cómo quebrar esos temores que me están matando y no me dejan hablarte? Y como un niño de 15 años no puedo controlarme. Cuando lo único que quiero yo es tan solo conocerte. Y como olvidar que cada día que te tengo lejos no dejo de extrañarte. Vivo perdido en tu recuerdo con el miedo de amarte. Y ni siquiera me atrevo a decirte lo que siento por ti. Quisiera verte, quisiera verte un poco más. Ponder el miedo de tocar tu mano y seas parte de esta dulce pizza. Dejar a un lado mis emociones y no dudar. Con estas ganas de tenerte cerca. Con estas ganas de poderte amar. Y como quebrar esos temores que me están matando y no me dejan hablarte. Que como un niño de 15 años no puedo controlarme. Cuando lo único que quiero yo es tan solo conocerte. Y como olvidar que cada día que te tengo lejos no dejo de extrañarte. Vivo perdido en tu recuerdo con el miedo de amarte. Y ni siquiera me atrevo a decirte lo que siento por ti. Y ni siquiera me atrevido en tu recuerdo con el enemigo. Ojalá me atrevo a decirte lo que siento por ti. Perder el miedo de decirte cuánto te podría amar